Puta madre, que me ha pegado un bocado la hija de la gran puta chaval Me ha reventado ¡Quita, quita, quita! Mira la marca de los dientes, su puta madre A mí me ha metido un pedazo de bocado, mira que tengo sangre Mira, 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 mira Que esto revienta, esto muerde Me ha reventado los tobillos Nos dice Fran, entrar, entrar solos, entrar solos Él lo sabía, que hijo de... Berudo, la gente entra sola Tío, pues a mí, mira, nada más entrar Y a este nada más entrar A mí me ha reventado vivo Pero si no pasa nada, tío, toda la gente Toda la gente... ¡Ah, sí, muerde! ¡Sí, muerde! ¡Muerde! Esta, esta, esta ¡No os moláis! ¡No os moláis! ¡¿Quién nos va a morder, morado?! Me pego un bocado Si corréis, muerde ¿Qué pasa? Flipa, boludo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con vosotras? ¿De verdad? ¿Nunca han mordido? ¡Nunca, nunca, nunca! Esta, esta Están oliando al final Yo qué sé, tío Yo de verdad que lo siento Todo no esperaba acabar así en el viaje No, no pasa nada A ver, está siendo divertido Hemos acabado en un hospital Nos van a tener que vacunar del tétanos Porque nos han mordido dos suricatos ¡Tidme, me la pela! O sea... Y la rabia, dice Frank Que no la tienen Porque nos tiene vacunado Pero que del tétano a lo mejor hay que vacunarse Y el tétano, bueno Te puede morir del tétano Es que el tétano si te entra, te mata Tú no te vacunas del tétano Desde 2006 2006, dice Y vio desde 2016 Y vio desde 2016